Y en el lanzamiento de la campaña que hizo el Instituto de Tránsito y Transporte estuvo la gobernadora de Arauca. Allí felicitó a las instituciones educativas que se han vinculado a este programa como lo es Patrulleritos Escolares Viales. Hasta el momento iniciaron con unas instituciones, lo que buscan es bajar el índice de hacientalidad. La gobernadora encargada del departamento de Arauca estuvo en el lanzamiento de la campaña del Instituto de Tránsito y Transporte de la reactivación de los patrulleritos escolares viales. Se debe reducir el índice de hacientalidad. Claro que sí, la vida es un derecho fundamental y es obligación del gobierno departamental, construyendo futuro, garantizar, establecer todas las estrategias y todas las opciones en pro de esa conservación a ese derecho tan sagrado como es el derecho a la vida. Pues tenemos como resultados un alto índice de hacientalidad en diferentes municipios. De hecho, TAM es uno de los municipios con más alto grado índice de hacientalidad. Es preocupación del gobierno departamental tomar conciencia e invitar a todos los ciudadanos del departamento de Arauca a que se sensibilicen. La gobernadora del departamento de Arauca, Endira Luz Barrio, dijo que por el momento se inicia con los estudiantes del Colegio Cristo Rey y luego se seguirá extendiendo a otras instituciones educativas. Por eso hoy estamos haciendo el lanzamiento de la segunda campaña, donde se ha creado la estrategia de establecer unos muchachos del Colegio Cristo Rey, que en esta oportunidad han sido esta institución educativa, alrededor de 15 niños, son los encargados de ser, de portar con orgullo los patrulleritos escolares. ¿Qué van a hacer ellos? Su misión es estar en los establecimientos educativos, dando información, iniciando opciones para prevenir precisamente la accidentalidad en el departamento de Arauca. Lo que se busca con estas campañas es de prevenir antes que sancionar y es por eso que se activa nuevamente este grupo de jóvenes. Porque nuestro lema también es prevenir antes que sancionar, antes que lamentar hechos dolorosos para una madre, para cualquier familiar que llegue una noticia de que el hijo, el sobrino, el esposo, el novio, el marido, todos sufrieron un accidente y pues terminó en un deceso como fue la muerte. Entonces, somos conscientes, pero necesitamos que toda la comunidad tenga esa cultura de prevenir, de respetar las señales de tránsito, los semáforos. Por eso estamos en esta tarea comprometidos con el Instituto Departamental de Tránsito, concientizando a toda la ciudadanía del departamento de Arauca. El convenio entre el Instituto de Tránsito y Transporte y la Policía de Tránsito y Carretera está para la firma de la Dirección Nacional en la ciudad de Bogotá. Gracias por ver el video.